The Black En la calle ando, ando, ando controlando Ando, en un motorcito calibrando Ando, las mujeres me las estoy robando Ando, dime que es lo que te pasa En la calle ando, ando controlando Ando, en un motorcito calibrando Ando, las mujeres me las estoy robando Ando, y pues hay que decir Bom, 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 bom coso Eh Te pueden dejar de hacer quilombo con la moto ¿Saben lo que le voy a hacer con esos caños de escape Que hacen pim pam pum pam pum Te lo voy a meter hasta el norte Teenía Ya no la escucho bien full del escape Que mando un caucho mucho de rape A los moños los tengo lavando tape Apuntan con el láser en plena fuga Los loros que salen llorando remise, escuchando apen En un motorcito que suena En un motorcito que suena En un motorcito que suena Eeeeh 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 Apreda 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 Gracias por ver el video